Cristian, Ronaldo! ¡Tero! 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 Monteletala ¿No? ¿No? ¿No lo hagas? ¿No lo hagas? ¿No lo hagas? ¡Aya, Viru! ¡Aya, Viru! ¡ lah, Viru! ¡oh, Viru! ¡ya... ¡oh! ¡ah! ¡Idá, Viru! ¡ự! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viro! 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 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 ¡Gracias!